Siete de cada diez canarios mayores de 55 años ayuda económicamente a su familia, según los datos del segundo barómetro del consumidor senior de la Fundación Mafre, que corrobora el notable incremento de este apoyo económico en los últimos tres años, ya que en 2021 era el 53%. La principal razón de este aumento se explica por la pérdida de poder adquisitivo a causa de la presión inflacionista que viene dándose, particularmente, en los últimos dos años. Sin embargo, solo el 52% de los seniors del resto del Estado ayuda con capital a sus familias, todo ello a pesar de que los seniors canarios ahorran menos. Según el estudio de la Fundación, solo el 38% de estos isleños puede ahorrar y de ese total el 52,3% ahorra el 10% o menos de sus ingresos y el 8% de ellos más de un 30%. Casi la mitad de los canarios mayores de 55 se muestra pesimista y cree que su apoyo a sus familiares tendrá que ser aún mayor en el futuro. Lo cierto es que lo ven con bastante pesimismo. De hecho, según datos del barómetro, a un 92% les preocupa bastante o mucho. Según la Fundación, este temor se fundamenta en que la inflación está afectando con intensidad a la principal partida de gasto que tiene la generación senior, el consumo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, donde las subidas han alcanzado hasta el 30%.